¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, hey! ¡No puedo decirle a mamá sobre eso en todo! ¡Era tan triste! Vale, vale, venga Pues aquí no hay misión, tío Yo he tenido una aquí Pues nada, chupara, venga, me largo de aquí Ya que me vea me da igual ¡Hasta luego! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uf! ¡Por las perros, tío! ¡Ahí está! 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 Vamos otra vez por las bombas fétidas, tío. Uy, otros vigilando. ¡No! Bueno, vamos a caer a la mierda esta, tío. ¡Venga! ¡Dame eso, tú! ¿Por qué te ríes, hijo de puta? ¡Venga aquí! ¡No, la vamos a fétidas, cabrón! Gracias. A ver, aquí hay algo. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué quieres que te meta? ¿Eh? ¿Quieres que te meta, cabrón? Venga, hambre. Una regla, tío. Tocatelo a los huevos. Le damos por el gimnasio. ¡Qué abusón el pavo, tío! ¡Qué abusón de mierda, tío! ¡Toma, hombre! ¡Bueno, empezamos! ¡Yúhú! ¡Yúhú! ¡Hostia, que me caí! Guau, qué pro, tío Mira, qué pro Vale, venga, venga, bájate ahí Venga, de nuevo gimnasio Venga, el bello de chicas, hacer eso Eh, una goma ahí fuera, tío Mira por ella Que luego me voy a olvidar Venga, pitar como cerda Hostia, acá ya estaba el pavo ese, tío Vale, aquí como coño hacemos ahora, tío Es que si hay tías dentro, lo vamos a cagar, tío Hostia Me va la cusicas, tío Ay, mierda Venga, píllame, píllame Píllame, píllame ¿Dónde vas tú, gilipollas? Mierda, tío, va a ser complicado Aquí en mi baño estaré tranquilo Venga, ya pasó, ya pasó el pavo ¿Sí, hombre, sí, sal de ahí? Sí, hombre, sí, sal de ahí Sí, niña, sal de ahí Mierda, va a avisar, tío. Venga. Venga, tío. Tengo en tu madre, apúrate, joder. Al otro lado. Tío, puta desesperación esta mierda, tío. Por Dios. Para otro lado, tío. Para otro lado, o sea, joder. Con qué marcha me dan los candados, tío. Mierda, ahí viene, tío. Ahí viene, me cago en la puta. Me van a pillar. Me van a pillar, me van a pillar. Mierda. No se me da bien lo de los candados, eh. A la música. Nada, a chuparla, venga. Ahora, ¿está todo el mundo aquí? ¡Excelente! ¡Vamos a seguir! Al gr... Vale, vamos allá. ¡Ay, mierda! Ni siquiera va acordes, tío. ¡Mierda! ¡Venga, chuparla! Sí, tengo un talento para... para la percusión acojonante. Tengo una camisa, tío. Tengo que practicar. ¿Qué quieres, hombre? Está en tu puta madre. A ver, ¿tú qué quieres? Venga, vamos a la librería. Digo, la biblioteca. ¡Eh! ¿Por qué, tío? Venga, vamos a hacer otra misión, tío. ¿Por qué? Es que esa, tío... ¡Hostia! Pero tú que vas, chaval. ¿Queréis todos bulla? Venga, aquí. Venga, hombre, venga. Sabes que llevarás de perder conmigo, cabrón. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. ¡Eh! ¡Eh! ¿Quieres ayudarme con mi trabajo? ¡Tengo que ir a llamar a mi mamá! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dejame al gordo en paz, tío! ¡Ah! ¡Que vienen ahí! ¡Venga, hasta luego, Lucas! ¡Hijo de puta! Ahora te vas a comer tú las bombas fetias, cabrón Bueno Creo que le pasa aquí a todo el mundo, tío Hasta luego Me parezco Barsimson, tío ¿Qué pasa, Grandullón? El Grandullón es el... ¡Hostia! ¿Quieres que te meta, verdad, hijo de puta? ¡Hostia! ¡Joder, tío! Lo que quita él es lo que quito yo, chaval ¡Hostia! ¿Cómo corre el hijo de puta, tío? No te cansaste, cabrón ¡Joder, tío! ¡No, que quiero hacer las paces, tío! No, 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 hasta luego, hasta luego, hasta luego Píllame, cabrón Pasad ahí Bueno, pues nada, chicos Vamos a ir a... A guardar y a dejarlo Uy, el Grandullón aquí ¡No! Puto Grandullón, tío Venga, ven, ven por mí Para Eh, mira, este Este quiere que le meta, tío Los que me va detrás de mí, tío ¡Uy, el gordo, tío! Ahí te quedas, cabrón Vale, lo que me faltaba, lo escucha, tío ¿Qué quieres, pero tú? Yo que te voy a ir de buena gente, tío ¿Alguien más? Venga, hombre Tú también, venga Eso que falta ya Cojonado Es un mariquita, tío Algo entumado Venga, hombre Va el inventario aquí ¿Cómo es, tío? ¿Por qué no ando de salud muy bien, eh? Voy a comprar una Coca-Cola o algo Pero debería tener Coca-Cola, eso no es por nada Buena otra, venga ¿Qué pasa, amigo? Vengo a cambiar de ropa No hemos hecho nada hoy, la verdad Camisa lavanda, tío No, vamos a ponernos el chaleco del colegio, tío Vale, yo creo que así Y ya está Buena, guardamos Bueno, dormimos, guardamos Y lo dejamos, venga Venga, dormí como cerdas Esa misión me va a costar, eh Venga, guardar ¿Sí? Bueno, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo Venga, chao, chao Que sí, hombre Que quiero suscribir Joder Venga, chao, chao